Cosas que quizás no conozcas de Todoroki Shoto Nació el 11 de enero, su signo soy de Cales Capricornio Tenía 15 años al iniciar la serie, actualmente 16 Mide 1 metro con 76 centímetros y su grupo es sanguíneo soho Su don es el Hanrei Hanen, o mejor conocido mitad frío mitad caliente Nació en la prefectura de Chishouka Su padre es Enji Todoroki, mejor conocido como Lere Número 2 Su mamá es Rei Todoroki Su hermano menor es Toya Todoroki Su hermana menor es Fuyumi Todoroki Y su hermano mayor es Naksuo Todoroki El apellido de Shoto contiene el kanji para Todoroki, rugir un fuego ardiente Y su primer nombre contiene el kanji Shou, ardor, y to, congelación Su comida favorita es la soba frita Con su cumpleaños en enero, es el cuarto más joven de la clase Teniendo en cuenta que cada estudiante tenía 15 años al comienzo del año escolar de la Academia UA Dado que los ojos y el cabello de Shoto muestran separación física Donde se dividen las dos mitades de su don Es posible que tenga la anomalía genética conocida como quimerismo Hasta el momento Shoto es el único estudiante que ha pasado por un cambio radical en su vestimenta Ya que ha abandonado todos los elementos de su primer traje, excepto las botas Junto con Momo Jojo Russo, Yuzo Honenuki y Secciona Tokage Shoto ingresó a la UA por medio de recomendaciones oficiales Más o menos por palanca La quemadura que posee se la provocó su madre La habitación de Todoroki está decorada al estilo clásico japonés Su sello de niño fue Keishindo y Yukikahi de joven En español latino José Gilberto Vilchis Si el video te gustó no te olvides de darle me gusta, comentar y suscribirte al canal Si quieres un personaje en específico No te olvides de enviarme un mensaje a mi Instagram Que estaré respondiendo y seleccionando el personaje del día o de la semana Sayonara